Saludos, bienvenidos a la serie Prevención de COVID-19 en las Baquerías. En los próximos minutos, estaré hablando sobre planificando la continuidad de labores. Ante la pandemia que estamos enfrentando, varias agencias de gobierno han identificado a la agricultura y ganadería como trabajos esenciales, lo cual significa que pueden continuar sus labores aun cuando hay toque de queda, siempre y cuando se sigan las medidas de prevención recomendadas para evitar contagio con COVID-19. Para esto, es necesario hacer cambios en la forma en que se realizan las tareas en las Baquerías. Por lo que quiero pasar los siguientes minutos presentándoles estrategias que le puedan ayudar para la continuidad de labores en las Baquerías ante la COVID-19. Los agricultores y ganaderos pueden continuar sus labores esenciales durante el toque de queda establecido por el gobierno. Sin embargo, es necesario evidenciar o demostrar que sus empleados pertenecen al grupo de trabajadores esenciales. Usted como patrono debe facilitarle una carta que así lo demuestre. La misma podrá presentarse a las autoridades de orden público de ser necesario. La carta debe incluir nombre del empleado, dirección física de la finca, nombre del patrono y su número de teléfono, así como los días y horas de trabajo del empleado. Usted como patrono también puede preparar una carta similar o presentar la certificación de agricultor bona fide o licencia de la baquería para demostrar que es ganadero. Si necesita ayuda para preparar la carta, comuníquese con su agente agrícola, quien puede proveerle un modelo de la carta recomendada. Es momento de revisar las políticas de licencia de vacaciones y por enfermedad de su empresa. Sea flexible al otorgar las licencias en esta temporada de emergencia. Promueva que empleados enfermos se queden en su casa. Entienda cuando un empleado tenga que faltar por cuidar a menores de edad, personas mayores o enfermos. También es momento de revisar los horarios de trabajo. Es posible que empleados soliciten reducción de horas de trabajo para poder atender las situaciones de su familia. Puede considerar establecer un horario escalonado durante el toque de queda. Por ejemplo, en vez de pedir a todos los empleados comenzar a trabajar a las 7 de la mañana, distribuya los periodos de trabajo a lo largo del día. Que unos empleados comiencen a trabajar de 7 a 11 de la mañana y otros de 11 de la mañana a 3 de la tarde, ya que esto ayuda a reducir el riesgo de contagio. Recuerde consultar con su contable o abogado sobre los cambios en las leyes laborales y beneficios. Pregunte si los mismos aplican a su empresa. Asimismo, recuerde que todo cambio en licencias o salarios deben hacerse por escrito. Oriente a sus empleados. La mayoría de la información y recomendaciones relacionadas al COVID-19 cambia frecuentemente y se consigue principalmente por Internet. Sin embargo, no todos tienen acceso al Internet. Así que asegúrese de que sus empleados conozcan las recomendaciones y recursos disponibles. Es vital que explique detalladamente las medidas a seguir para evitar el contagio con COVID-19, tanto en el trabajo como de regreso a sus casas. Explique a sus empleados sus expectativas durante esta emergencia. Qué tareas deben cumplir, horarios y sobre todo que los cambios hechos para enfrentar la pandemia van a ser temporeros. Reúnase con sus empleados claves e identifique las tareas esenciales en su baquería. Por ejemplo, el ordeño, alimentación de animales, limpieza, desinfección de equipos y otras superficies. Identifique los materiales de prioridad para su operación, como lo son los alimentos, los medicamentos, detergentes, desinfectantes y equipos de protección para sus empleados. Asimismo, debe identificar los proveedores críticos para su baquería, como vendedores de alimento veterinario, por mencionar algunos. Comuníquese con ellos y pregunte si podrán ofrecer ayuda por teléfono o de forma virtual durante la pandemia. En caso de que tengan que visitar a la baquería para poder ofrecer el servicio, explique cuál será el protocolo de prevención para visitantes ante la COVID-19. Los registros son parte crucial en la administración y manejo de la baquería, pero ante la emergencia, es importante que se trabajen los siguientes registros. Registro de entrada y salida de todas las personas a la baquería, el cual debe incluir fecha, horas y teléfono. El mismo será utilizado solamente cuando alguno de los empleados o visitantes informe que esté enfermo con COVID-19. La acción más responsable es comunicarse con las personas que estuvieron en la baquería el mismo día y horas para que pueda monitorear sus síntomas. Registro o archivo de decisiones administrativas tiene que guardar copias o documentar por escrito todas las acciones administrativas relacionadas a los empleados, cambios en horarios, tareas, etc. Siempre es necesario llevar registros de ingresos y de gastos, pero ante la situación que estamos enfrentando, es importante que incluya un registro de gastos asociado a la emergencia y las medidas de prevención tomadas para sus empleados y baquería. Por ejemplo, compras adicionales de guantes, mascarillas, desinfectantes y otros. Esperemos que las pérdidas sean mínimas en la empresa, pero de todas formas, debe estar listo para documentar pérdidas asociadas a la emergencia por COVID-19. Puede ser el volumen de leche decomisada, contratos de venta de productos cancelados o renuncias de empleados. Recuerde, guarde recibos, cartas y tome fotos. No sabemos cuánto tiempo va a tomar volver a la normalidad. Por lo cual, debe prepararse para diferentes situaciones, como el ausentismo. Desarrolle una lista de familiares o personas que pudieran trabajar en la baquería en caso de que falten algunos empleados. Coordine quién tomará las riendas de la baquería en caso de que usted sea el que se enferme. Prepárese para demoras en entregas. Verifique el inventario de los materiales esenciales. Haga pedidos con tiempo. Y tenga una lista de teléfonos de varios proveedores. Prepárese para estar en comunicación todo el tiempo. Tenga más de una forma de comunicarse con sus empleados y proveedores. Tenga a la mano varios números de teléfonos. Use mensajes de texto y hasta redes sociales. Comunique a sus empleados situaciones en su baquería o nuevas instrucciones del gobierno. Prepárese para los decomisos de leche. Planifique para disponer correctamente de la leche decomisada y enfrentar sus efectos económicos. Esté pendiente de programas de ayudas para las empresas ante la emergencia o busque información de préstamos de emergencia que ofrecen instituciones financieras o la administración de pequeñas empresas. Asimismo, comparta a sus empleados información de ayudas que les puedan beneficiar a ellos. Si necesita más información o necesita ayuda para implementar en su baquería, alguna de las recomendaciones presentadas puede comunicarse con nosotros.